Clasificación A. Apto para todo público. La Comisión Especial para la Reconstrucción de Oaxaca se reunirá con autoridades de los municipios afectados por los sismos de septiembre. El Fondo de Becas Guadalupe Musalem dio inicio a la campaña de Procuración de Fondos 2018. Iniciará en febrero el programa Placa en un Día por la Secretaría de Finanzas. Zapao recomienda a la ciudadanía adquirir un medidor de plástico. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos a la tercera edición de Corte B. El privilegio de todos los días de poder saludarle a través de esta señal y le pedimos que se quede con nosotros. Qué gusto poder acompañarle a usted que nos recibe en su casa, en el negocio, en el donde quiera que sea, en la escuela, en el trabajo. Y que todavía tiene la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Muchas gracias. A quienes nos escuchan a través de Oaxaqueña Radio y su red de repetidoras, también. Muchas gracias. Y a quienes nos siguen a través de las redes sociales que están en este momento a su disposición. Qué bueno que nos acompañan. A sus órdenes, dos líneas telefónicas, 501-6230, extensiones 114, 117 también, para que nos diga qué pasa en donde usted nos recibe. Y también, claro, el buzón de Corte B, que es el 951-420-6373, o en la aplicación de WhatsApp, para que nos deje comentarios, quejas, sugerencias, lo que usted nos quiera decir. Vamos a los temas de este día. Déjeme comentarle que reanudaron actividades en el Congreso local. El recinto legislativo de San Raimundo Jalpan recuperó vida. Volvieron los diputados, parece que ahora sí, más o menos en el tiempo que les tocaba. Y tuvieron ya algunas actividades y sus primeras declaraciones después del receso. Diputados, diputadas, integrantes de la Comisión Especial para la Reconstrucción de Oaxaca, se reunieron para definir, dijeron, acciones o desseguimiento que habrán de realizar para revisar los beneficios a las familias damnificadas por los sismos de septiembre del 2017. Encabezados por el diputado presidente de la Comisión Especial, Samuel Gurrión Matías, acordaron que el sábado 20 de enero llevarán a cabo una reunión con las autoridades de los 31 municipios afectados en la región del Istmo de Tehuantepec. Además, abordarán en tribuna el avance que registra la reconstrucción de las viviendas, el estudio sismológico en la región, las irregularidades en la entrega de las tarjetas y el destino de los recursos para las zonas afectadas. Lo que acabamos de tomar es la decisión de hacer una sesión allá, convocar a las autoridades municipales, que son los que tienen la información de cada municipio, convocar a las asociaciones que se han conformado en estos meses y escucharlos, y así nosotros poder tener en las manos de viva voz datos, información veraz, oportuna de lo que está sucediendo en el Istmo. Y le comento que el 31 de enero del 2018 es el último día para que las personas mayores de 18 años puedan tramitar la reposición de su credencial de elector. El cambio de domicilio o algún error de dato ante el Registro Federal de Electores. Oscar Efraín Cruz Cruz, vocal distrital del Registro Federal de Electores en la Junta 08, con sede en la Ciudad de Oaxaca, mencionó que para estos trámites es necesario acudir con acta de nacimiento original, comprobante de domicilio de no más de tres meses y una identificación vigente con fotografía. Se señaló que a partir del 1 de febrero ya no habrá ningún trámite de este tipo, por lo que detalló sobre los horarios que son de lunes a viernes y que se atiende de 8 a 20 horas, los sábados de 8 a 14 horas y los domingos de 8 a 12 horas. Se ha incrementado, estamos en una tensión ahorita de 600 trámites, esperamos, según el histórico, atender hasta 1.600 ciudadanos en 20 horas el 31 de enero. Por eso la invitación para que no lo dejen justamente a ese día, porque entonces va a ser larga la fila, larga la espera, aunque el trámite es muy breve, 6 minutos por cada ciudadano, dependerá la espera de la cantidad de ciudadanos previos que estén antes de que llegue algún ciudadano a hacer algún trámite. No es cierto que es de buen mexicano dejarlo al último, es de los peores mexicanos. No es un buen ejemplo, no es una buena referencia, es un mal chiste y es una mala imagen de todos nosotros. Las cosas se programan, se hacen con tiempo, deberíamos acostumbrarnos a hacer de la palabra a la mexicana como un sinónimo de calidad, de garantía, de certeza, de responsabilidad. Cuestión de cambiar un poquito el tema. Así que no lo deje a última hora, no venga después a decirnos que ya no le dieron tiempo o que usted llegó porque ya no lo quisieron atender. Tiene tiempo, hágalo pronto. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y la magistrada presidenta de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuente Coello, impartirán una conferencia, procedimientos sancionadores en el proceso electoral, el 19 de enero a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura Jurídica. La ponente disertará sobre las infracciones que candidatos o partidos pueden cometer a la normatividad electoral, dijo el consejero electoral Gerardo García Marroquín. La ciudadanía debe conocer las conductas electorales que sean irregulares y que pueden ser sancionadas si se denuncian y son probadas. Por ejemplo, promover el voto anticipadamente sin respetar los plazos electorales es una de las causales. Esto comentó el consejero electoral. Es relevante la invitación a que acudan el próximo viernes a este tema de procedimiento sancionador con la magistrada Villafuerte porque allí podríamos conocer aún más sobre el tema y resolver algunas dudas que tengamos respecto de la participación que podamos tener en el proceso electoral local en Oaxaca. Por lo pronto, mientras tanto, Juan Mendoza Reyes obtuvo el registro de como precandidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral número 10 con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz y Leonardo Díaz Cruz como suplente. Este martes se registraron en las oficinas del Partido Acción Nacional, el PAN, previo a la entrega de la constancia de registro. Juan Mendoza Reyes expresó que la Cámara de Diputados Federal necesita de representantes que sean responsables, que impulse políticas públicas, que saquen del rezago a Oaxaca y fortalezcan el sistema anticorrupción. Además, firmó su compromiso también de aportar al proyecto nacional que encabeza el actual precandidato del Frente Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés, y así lo dijo. El estado de cerca con los ciudadanos nos va a hacer triunfar si es que se nos diera por parte del Partido de Acción Nacional, de nuestro partido, de mi Partido de Acción Nacional, la candidatura a la Diputación Federal. El reto no es nada sencillo, sin embargo, insisto, nos recomiendan el trabajo permanente cercano a la gente, la responsabilidad con la que hemos actuado los diferentes cargos que nos han encomendado, y sobre todo el compromiso por seguir haciendo las cosas bien. En otro tema, adheridos al Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, Asociación Civil, participaron en la toma de protesta de los integrantes del Consejo Directivo que lo representará durante el periodo 2018-2019. Durante su participación, el ahora presidente, Gualberto Rodríguez, anunció que trabajarán a través de nuevas estrategias para asegurar el servicio contable en la entidad y garantizar la certificación y evaluación laboral de los procedimientos que ofrecen. Dijo también que su trabajo incluye los objetivos del organismo de profesionales de la contaduría que buscan fomentar el crecimiento económico entre los contadores para beneficio de la ciudadanía oaxaqueña. Vivimos en la cuestión de la contabilidad electrónica. Nosotros, los profesionales de la contaduría, lo hemos recibido de manera grata, porque eso nos permite a nosotros desarrollar nuestro trabajo con mayor integridad, y además nos permite tener la libertad del tiempo para poder compartirlo con nuestra familia y desarrollarnos en todos los ámbitos de la contaduría. Vemos con beneplácito las nuevas reformas a las leyes. El director del Instituto Oaxaqueo del Emprendedor y de la Competitividad, Rodrigo Arrozbello, anunció que adelantarán la emisión de las convocatorias para no frenar el apoyo a las y los emprendedores por la veda electoral. Y detalló que los programas de apoyo a emprendedores, becas de incubación, de escalamiento y consultoría, se abrirán desde marzo, a fin de que se cumplan los objetivos planteados para el 2018. Enseñenlo que este año crearán el Premio para Emprendedores Universitarios con el fin de incentivar sus ideas innovadoras, dijo, y así lo explico. Es muy importante respetar las reglas de este proceso electoral, respetar la normativa, y es por eso que queremos sacar nuestras convocatorias antes, para no interferir, de esta forma convocamos, se inscriben, y ya mientras es la veda electoral hacemos todo el proceso de evaluación y elegir quiénes serían los beneficiarios y los apoyos poderlos entregar una vez haya concluido el proceso electoral. Insisto, aquí es muy importante y la instrucción de nuestro gobierno ha sido que seamos muy respetuosos y así será. Tómene la palabra, vaya, búsquelos, consulte y hágase de los programas, de los proyectos que son, por ser de dinero público, para todos, de cualquier ideología, religión, partidistas, de la forma y de la edad y género y preferencias sexuales que ustedes decidan. Todos y todas tienen derecho a participar de estos programas y por eso lo presentamos aquí, para que la ciudadanía vaya y toque las puertas y se tenga mejores proyectos. Mientras tanto, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas dio a conocer que en febrero iniciará el programa Placa en un día, trámite que considera pudiera realizarse en los módulos de servicios fiscales. Detalló que con dicho esquema las placas se entregan el mismo día en el que los automovilistas se den de alta. Para eso es necesario llevar identificación oficial del propietario, factura o carta factura en original del automotor, comprobante de domicilio del Estado de Oaxaca y el pago de los derechos. En el caso de tener placas de otro Estado, deben presentar un comprobante de pago en la otra entidad federativa. Así lo explicaron. Es el compromiso del gobierno del Estado de Oaxaca que el mismo día, el mismo día que llegues con tus documentos, a partir del mes de febrero, te llevarás tu placa del Estado de Oaxaca. Ahora, un tema muy importante. Se generó alguna confusión de que el programa era de canje o reemplacamiento. No hay canje, no hay reemplacamiento durante 2018. Esto quiere decir que tú, ciudadano huaxqueño, que traes la placa blanca, yo así le llamo la placa blanca que circula, será vigente durante todo el 2018. ¿Qué es lo que va a pasar? A partir de febrero veremos un nuevo diseño de placas y coexistirán tanto las placas blancas como la placa con el nuevo diseño durante todo este 2018. Insistimos a nombre de toda la ciudadanía. Primero, qué bueno que están haciendo estos ajustes, medidas. Es un proceso que espero sea gradual, pero no tan lento, en donde la autoridad entienda que el ciudadano no debe perder ni dos horas realizando sus trámetros. Placa en un día. Ay, mamacita chula. ¿Cuánto tiempo? Todo el día, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Digo, sigue siendo placa en un día. Pero se tienen que agilizar los trámites. La autoridad tiene la obligación, en este caso los servidores públicos, tienen la obligación de tratar con respeto, con decoro, con agilidad y de buen modo a los ciudadanos, porque además están yendo a pagar contribuciones. Pero lo más importante de todo es que tienen que tener bien aceitaditos sus mecanismos digitales. Luego le piden a usted que compruebe lo que ellos tienen en un banco de datos. Y esto, evidentemente, no es muy grato para los ciudadanos enfrentarse a esta ventanilla burocrática que no es mucho del agrado de la ciudadanía. Quieren que regresen, tendrán que cambiar del modo hasta el modito de saludar en la ventanilla. El robo de medidores de cobre se ha convertido en un problema serio en la ciudad de Oaxaca y fugas de agua que repercuten en la falta del vital líquido en algunos hogares. Durante el 2017, al mes, se tenía un reporte de por lo menos 20 robos de medidores. Por esta razón, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillo de Oaxaca, Zapao, hizo una sugerencia a las y los usuarios para que compren medidores de plástico. El director técnico de Zapao, Guilevaldo Mijangos Calvo, comentó que este cambio ha reducido el número de fugas, ya que en lo que va del año únicamente tienen el reporte de tres robos de medidores. Mijangos Calvo también invitó a la población a realizar el cambio de medidores. Si los usuarios tienen alguna duda al respecto, pueden llamar. Por favor, vaya por lápiz, por papel, desbloquee su teléfono. ¡Córrale! Que le vamos a dar el número de Zapao para que haga usted alguna consulta. Y para que no nos veamos en la penosa necesidad de decirle que no tengo el teléfono a la mano. ¿Ya están listos? ¿Ya están listas? Bueno, pues para los que viven de la ciudad de Oaxaca, área condurbada, el teléfono es Zapao, que pone a disposición de la ciudadanía 511-5930. Y así lo explica. Ante esta situación se ha propuesto que todos los medidores sean de preferencia del plástico, de un material de alta resistencia. Hay muchas marcas, no nos fijamos con presión en una marca, simplemente buscamos que sean los medidores que comercialmente están disponibles, a la venta al público, de tal forma que se haga un registro correspondiente a través del jurídico, se da de alta en el padrón de usuarios. Y de esa forma nosotros tenemos un control del número de serie, del domicilio, del tipo de toma de cada una de las personas que ya cuentan con este. Evidentemente, nos quedan dudas como ciudadanos, ¿quién vende los medidores? ¿Quién garantiza su uso? Ya pasaron las pruebas para que el ciudadano, las ciudadanas, con seguridad vayamos a hacer este cambio. La Casa de la Mujer Rosario Castellanos, el fondo de becas, brinda asesoría legal y psicológica a mujeres que han sido víctimas de violencia. La Casa de la Mujer ayuda, además, con un centro de documentación especializado en temas de género, así como talleres, conferencias y pláticas relacionadas con la perspectiva de género. María del Rosario Martínez Miguel, coordinadora del Espacio, puntualizó que el objetivo de los servicios es mejorar la calidad de vida de las mujeres, de las niñas y de los niños que las acompañan, y por esto la atención se brinda en oficinas ubicadas en la tercera privada de Guadalupe, Victoria, número 107, en la Colonia Libertad. Las puertas están abiertas de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, o pueden llamar al teléfono 516-6810. Mujeres que viven alguna situación de violencia, que no es un tema fácil, no es fácil reconocer esta problemática, pero una vez que ellas se deciden a hablar del tema o a salir de esa situación que están viviendo, pueden contar con nuestra ayuda. Por su parte, María Antonieta, Antonia Cruz Montero, coordinadora del área jurídica de esta asociación civil, resaltó que es necesario que las mujeres alcen la voz si sufren algún tipo de violencia, y esto permitiría que la ayuda llegue más rápido, y se contribuye también a erradicar el abuso en su contra. Toda la información que las usuarias nos brindan es confidencial, y se les explica cuáles son los pasos a seguir en cuestiones de un juicio, pero no porque vengan aquí, ya les vamos a decir que interpongan una denuncia, o que empiecen un juicio. No, solamente se les dice cuál es el problema y cuáles son las soluciones, las diversas alternativas que hay para solucionarlo. No siempre hay que empezar un juicio o iniciar una denuncia. Ya que estamos hablando de este tema, el Fondo de Becas Guadalupe Musalem inició la campaña de recaudación de fondos, de Procuración de Fondos 2018. La meta es alcanzar dos millones de pesos para atender los requerimientos de 25 jóvenes de bachillerato y 11 jóvenes que cursan sus estudios de nivel superior, jóvenes indígenas que deseen contribuir con este proyecto, quienes deseen contribuir con este proyecto pueden aportar donativos de manera mensual de 200 pesos o más en la cuenta Banamex número 4686887, la sucurcial 7005, a nombre del Fondo Guadalupe Musalem. O pueden entregar un donativo directamente en la segunda privada de Orquídeas, número 103, en la Colonia de las Flores, en un horario de 9 a 5 de la tarde. Eres parte de este fondo y formas parte importante en la vida de todas esas personas, de todas esas mujeres que atravesamos en uno o dos años, el tiempo que estemos ahí, transforma nuestras vidas. Por eso es que el término ahora es graduadas y nos gusta más. En esa posibilidad de mejorar, de transformar y cambiar vidas de mujeres, como alguna vez hace tiempo lo mencioné, al apoyar a una joven, apoyan a una familia y a una comunidad y creo que hoy es el llamado a eso y es importante que aquellas personas que puedan leer o escuchar esas palabras, que crean que es algo que de verdad pasa, que de verdad sucede. La cantante mexico-americana, oaxaqueña Lila Downs, quien desde hace más de 20 años apoya esta campaña de procuración de fondos, comentó que el 5 de mayo realizará un evento en el que estará implícita la música para cumplir con las metas de este año. Pero creo que la muestra del trabajo es la mejor manera de hacernos humildes ante un proyecto tan positivo en estos tiempos difíciles, en los que vemos las estadísticas de violencia hacia las mujeres en nuestro país, en Latinoamérica y vemos que este es un ejemplo de un proyecto y de un sueño muy positivo y del cual debemos estar bien orgullosas y orgullosos porque somos un ejemplo para nuestro país. Déjeme decirle que este reportero conoce el proyecto desde hace muchos años, desde hace muchos años, y los hemos visto crecer a ellas, a las becarias, cuando trascienden, se transforman y regresan a transformar a su comunidad, cuando el fondo de becas cumple sus objetivos, cuando la cantante Lila Downs ha hecho también un ejercicio de acompañamiento desde que no era tan conocida hasta hoy que sigue siendo una luminaria, una de las voces más respetadas de México en el mundo. Sigue siendo el mismo apoyo y si ella puede, si ella aporta su tiempo, su talento, su trabajo, creo que los demás podemos hacer lo mismo. Tal vez usted no cante, pero tiene otros gustos, tiene otras aficiones, tiene otras posibilidades. Lo relevante es apoyar esta causa que es para fortalecer la educación de niñas, jóvenes, indígenas, oaxaqueñas, para que puedan trascender y regresar y realizarse en sus comunidades. Ahora, la información de las regiones con Lisbeth Rojas. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Humberto Auditorio. A continuación damos paso a la información regional. Activistas de la Coordinadora Democrática de Pueblos bloquearon el Puente de Fierro de Tehuantepec y el Canal 33 de Juchitán, así como Tolosita y Sanatepec sobre la carretera 185 Transísmica en la región del Istmo para exigir obras sociales y proyectos productivos. El Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la CENTE convocó al Magisterio Oaxaqueño que integra el sector Puerto Escondido de la Costa a participar de manera masiva en el bloqueo carretero permanente de día y de noche que comenzó en el crucero del vidrio Quila para intentar negociar la libertad incondicional del profesor Marcelo Salinas Cruz. El encargado de los programas agrícolas de la Secretaría de Desarrollo, Agricultura, Pesca y Acuacultura anunció que hasta el momento no hay algún reporte oficial de afectaciones de cultivos en la Mixteca, a pesar de las bajas temperaturas que se han registrado en la región. Informó que el seguro catastrófico cubre daños en cultivos de maíz, frijol, trigo y sorgo con un apoyo económico de 1.500 pesos por hectárea. Productores de caña de la región de la Cuenca aseguran haber sido defraudados por la fábrica de etanol conocida como alcoholera, ya que hasta la fecha los representantes de la empresa no les han pagado, pues lo más probable es que no cuenten con materia prima, informó el representante de cañeros de la Confederación Nacional Campesina, Filogonio Santos Gómez, y añadió que la empresa vendió la caña a otros estados sin pagarle a los cañeros. Hasta aquí la información, regresamos al otro lado del estudio. Regiones Sea usted por qué está preso el hombre, bueno no solamente preso, ha sido sentenciado a 35 años de cárcel por asesinato, y el asesinato se produjo por un conflicto de grupos en Juquila por la posesión del pedimento. En otras palabras, y no sé si sea lo más correcto, pero es lo más certero, se estaban peleando en Juquila por robarle el dinero a la iglesia, o de otra forma por robarle el dinero a la Virgen de Juquila. Por el dinero del pedimento se confrontaron y a este hombre que está ahora preso lo vieron asesinar a uno de sus contrincantes. A ese pretende liberar la sección 22. Llamados de la gente, del auditorio, de usted que nos hace el favor de acompañarnos, y en la terminación 1763 nos dicen, buenas noches, estuve en Cevitra, hoy. Mi trámite duró desde las 11 de la mañana hasta las 4.30, solo hay una persona que según revisa y todavía da un turno para pasar a otro escritorio y continuar el trámite, y mañana voy a pagar y regresar otra vez para seguir el calvario. No hay y no conocen la simplificación administrativa. A eso nos referimos, exactamente a eso nos referimos. Trabajadores de la sección 35 de la Secretaría de Salud en Oaxaca mantienen un paro de labores exigiendo el pago de salarios del personal regularizado y la segunda parte del aguinaldo. El secretario de Salud en el Estado, Juan Díaz Pimetel, expresó que el pago tendrá un retraso hasta el próximo mes de febrero, sin embargo, dio a conocer que han detectado cerca de 2.000 trabajadores de contrato terminado, que ya no deberían tener relación, y dijo que no se les pagará. Además, dijo que detectaron a 1.000 aviadores, que ya estamos con la manera de darlos de baja de la nómina, y con este recurso pretenden mejorar el abasto de los medicamentos y la atención de calidad en los centros de salud del Estado. No se preocupen, porque sea lo más pronto posible su pago, y que de aquí en adelante encuentren de alguna forma para que ya no se desfase. Eso se lo dudo a los planes regularizados. Los que están bajo contrato, esos ya no van a trabajar en la Secretaría, porque es personal de más. La nómina está muy obesa, y se come todo el presupuesto. El asunto se pone interesante en el sector salud. Los que están sindicalizados tienen a salvo sus derechos. Los que están en el régimen de regularizados les van a pagar el próximo mes hasta que el Seguro Popular radique los recursos. A los guianeros van a pagar, son a 1.000 aviadores, que dice el Secretario de Salud habrían detectado. ¿Quién los trajo? ¿De dónde vienen? ¿Por qué estaban ahí? Corresponde a una investigación incluso judicial, no solamente de despidos. Emanuel García nos manda saludos desde Ixtlán de Juárez, muchas gracias. David desde la Ciudad de México, Dave Tony Prado Barragán, muchas gracias Tony. Emanuel García manda saludos también a todos. Luis Tres Cinco, muchas gracias. Jorge García, buenas noches. Nos saludamos desde Santiago Giacui. El cobao del plantel sesenta y cuatro. Iniciaron clases el día lunes veintidós de enero del dos mil dieciocho. El ingeniero Jorge García Ramírez, director del plantel, se pone a disposición de la ciudadanía. Tina López manda saludos también. Rafael Santos, que salió, güey, no sé, güey. Parece que es una terminación. Tina López, exacto. Luis Tres Cinco, sitio cinco de febrero, muchas gracias, saludos. Figueroa Julio también, muchas gracias. Gracias, Bernardo Borges, saludos de esta fría noche. Necesaría un fuertecito para agarrar la temperatura. Aquí tenemos un camarógrafo bastante ponchado, usted dice. Y saludos a todos en el estudio, dice Mari Pérez. A ese fuertecito se refiere, ¿verdad? Vamos a la pausa antes y continuamos con usted. Al regreso de la pausa, estudiantes del Jardín de Niños, La Luz del Saber reciben clases en aulas improvisadas. Además, comerciantes del mercado de artesanía registran menos ventas por los vendedores ambulantes. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacerlo correcto. Es por México. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Movimiento Ciudadano. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas, estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor. Y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. No te puedes perder Playlist, un espacio que te presentará las listas de recomendaciones en videos musicales más variadas y alternativas de la escena musical del mundo. No te lo pierdas. Todos los jueves a partir de las 18.30 horas. Por Corte B Corte B Estamos de regreso y gracias por acompañarnos. Déjenme preguntar en la producción, ¿tenemos nota del clima más adelante? Porque nos pregunta el auditorio, me dice, buenas noches, saludos. ¿Podría decirme cómo sigue el clima? Porque qué frío. Pues más frío, mi hermano. Porque en el transcurso de las próximas horas, la República Mexicana resentirá los efectos de un frente frío, el número 23, que viene acompañado de otra masa de aire polar, que hará descender la temperatura de manera significativa otra vez en la República Mexicana y desde luego en Oaxaca. Este frente frío viene asociado, le dije, con una masa de aire polar que pudiera dejar temperaturas todavía más frías en el estado de Oaxaca. Tome sus precauciones, abríguese bien. Y por lo que nos dijo don Bernardo Borges Maya y en relación al Fuertecito, cada quien hace con su vida, con su cuerpo y con sus gustos lo que quiera. Hermano, pero déjeme darle un consejo, señora, particularmente a usted, y si el barrigón puede ahí en casa, pues dele la oportunidad de que se meta a la cocina y que colabore. Sabe usted que el ponche tiene, ahí está, mire, la temperatura justo ahora en la ciudad de Oaxaca, la sensación térmica puede ser todavía de menos grados sentidos debido a un viento fresco que corre en la verde antequera y alrededor de las nueve de la noche cuando termine este noticiero, pues la temperatura bajará todavía otro centímetro para que esté pendiente, otro centímetro, otro grado, otro grado centígrado. Bueno, ¿qué tal si el termómetro está grandote y entonces baja un centímetro, no? Bueno, le decía, deje que el barrigón se meta en la cocina y procure ayudarle a preparar el ponche. La bebida no solamente calienta el organismo, sino además es una rica aportación de vitamina C. Désele oportunidades y si puede endulzarlo con un poco de miel, mejor todavía. De verdad, vale la pena saber por qué estas prácticas, estas costumbres del ponchecito en estas épocas es un colchoncito para la temporada de frío. Practíquelo, hágalo y si de ser necesario, pues lléveselos y si tienen algún termo, pues mucho mejor todavía. Estudiantes del Jardín de Niños La Luz del Saber de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec asisten a clases en aulas improvisadas en el teatro zonal de ese lugar debido a que el instituto sufrió daños en su infraestructura por el sismo del 7 de septiembre del 2017. Iraíz Martínez Sánchez, la directora del Centro Educativo, mencionó que cuenta con el dictamen de riesgo por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en el que se determina que no pueden ingresar al espacio, por lo que solicitan la atención de las autoridades para reparar cuanto antes la dirección y dos aulas afectadas. Sin embargo, aseguran que no han tenido respuesta favorable por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa. Ante esta situación, 78 estudiantes perjudicados en su preparación académica ya reciben clases en espacios que por ahora no son aptos, además de que el agente municipal, aseguran, les ha limitado el lugar. Por favor, volteen a vernos, somos un jardín de ciudad, estamos aquí en espera de que nos resuelvan, no queremos tomar otras medidas porque hemos sido respetuosos de los derechos también de los demás ciudadanos. Sin embargo, si nos urge, porque pues ya viene el periodo de preinscripción, y si no, pues ¿cómo le vamos a hacer con nuestra escuela al próximo ciclo escolar? Tienen razón y tienen derecho que los atiendan cuanto antes. Solo déjeme decirle, con dificultad, estas instancias mencionadas en la nota informativa han podido responder en los lugares en donde la escuela desapareció por completo, en donde se quedaron sin nada, sin una sola pared de promedio. Y creo que le darán prioridad a estos centros educativos y luego, de manera aleatoria, irán dando atención a quienes trabajan en esta zona, de los valles centrales y que no tuvieron tantas afectaciones. Agrameados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Estehuabjo, bloquearon el Boulevard Eduardo Vasconcelos, a la altura de las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para demandar el cumplimiento y respeto a su contrato colectivo de trabajo. Y de paso, 69 peticiones en su pliego petitorio. Los manifestantes también solicitaron el pago inmediato de jubilaciones, prestaciones, por lo que cerraron el crucero del estadio de béisbol, y esto afectó el tránsito vehicular en la zona. ¿Y con cerrar la avenida lo iban a lograr? Resulta interesante. 69 peticiones en el pliego petitorio, contra una universidad que está al borde de la bancarrota. No tienen recursos ni para pagar sus salarios, tuvieron que pedir un préstamo, y el sindicato en Valentonado señala que se van a huelgas, seguramente se irán. Si la universidad no tiene recursos y el sindicato no cede, ¿quién va a pagar las consecuencias? ¿Y por qué no decretan la huelga ya y dejan de lastimar a la ciudadanía? Porque el ciudadano no tiene la culpa de lo que le está pasando a la universidad. Créanlo, de veras, de verdad, los ciudadanos no tenemos la culpa. Durante la campaña realizada el lunes 8 al domingo 14 de enero, el municipio de Oaxaca de Juárez registró un acopio total de 70 árboles de Navidad, el doble en comparación del 2017. Jorge Adalid San Juan Zárate, asesor jurídico de la Dirección de Ecología y Sustentabilidad, informó que participaron dos tiendas comerciales y un vivero como centros de acopio, y el objetivo para el siguiente año será reunir más empresas que se sumen a esta campaña. Los 70 árboles serán utilizados para la elaboración de composta para el vivero del gobierno del Estado de Oaxaca. Primero, darle un nuevo uso a lo que son los árboles que ya dieron cierto adorno en nuestros hogares y mantener, generar vida con ellos. Los enviamos directamente al vivero del gobierno del Estado, en donde hay una composta para reutilizarlo y convertirlos en abono y posteriormente generar nueva vida. Hágase un favor, el próximo año elija árboles naturales certificados y luego llévelos 70 árboles. Creo que hubo más notas informativas que lo que se recaudó. ¿Por qué razón? Por cierto, hubo dos árboles tirados en la calle, después de toda la campaña implementada y los tiraron en la calle en la Colonia Reforma. Integrantes de la Coordinadora Democrática de Pueblos, la CDP, y la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, la COSEI, son los mismos que bloquearon allá en el Istmo, pues aquí realizaron una manifestación frente a la puerta principal de Ciudad Administrativa para pedir ser beneficiarios de diversos proyectos productivos. Los inconformes procedentes de diversas localidades del Istmo de Tehuantepec manifestaron su inconformidad ya que aseguran que hasta el momento no han recibido el recurso de proyectos que entregaron con oportunidad a diversas instancias gubernamentales. La protesta, afortunadamente, no afectó las labores cotidianas que se desarrollan en el complejo administrativo ubicado en la jurisdicción de Tlalistac de Cabrera. Y que conste que son del Istmo, y que vieron la destrucción que alcanzó la zona con los terremotos. De todos modos vinieron a pedir. Y como cada temporada vacacional, las ventas aumentan durante el pasado mes de diciembre y luego bajan. Al menos esto dijeron los artesanos del mercado de artesanías, ubicado en la calle de Zaragoza, en el centro de la ciudad. Sin embargo, el número importante de vendedores en vía pública, informales, vendedores ambulantes, que traen productos chatarra, chinos o de otras entidades o de otros países centroamericanos, en el centro histórico, pues generó que cada día tengan menos ventas los del mercado de artesanías. Este mercado ofrece artesanías textiles de Tuetitlán del Valle, de Mitla, de Jalietza. Los visitantes oaxaqueños pueden admirar y comprar. Más de 30 años tienen en este ejercicio, dijo la artesana Concepción Méndez Bazán, quien solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes para promover más a este mercado. Aquí en este mercado hay los mero, meros artesanos. Aquí estamos los de Mitla, nosotros somos de Tuetitlán, del Valle, de Trique, de Xochimilco, de Santo Tomás, Jalietza. O sea, somos del mero, mero artesanal, artesanos, pues. Y pueden ir a ver ahí en nuestro pueblo cómo los hacemos, cómo lo trabajamos, cómo es nuestro trabajo nosotros que trabajamos en el telar. ¿Y sabe por qué se venden las cosas de la calle? Que son de pésima calidad, que no son artesanías, que no reflejan la cultura de los pueblos. Pues porque la gente lo compra. Porque alguien les compra. Si no les comprara nadie, pues se irían a otra cosa, a otro lugar en donde se haya movimiento y dinero. La culpa en gran medida es de nosotros, también. Bien, es momento de la información de México y el mundo aquí en Corte Media. Nacionales e Internacionales Por no portar papeles como título o concesión, licencia tarjetón o póliza de seguro, durante 2017 fueron remitidos al corralón más de 2.800 vehículos de transporte público en la Ciudad de México por el Instituto de Verificación Administrativa. Los transportistas también han incumplido con tener los vehículos en buen estado, pues en el mismo año más de 3.000 unidades presentaron fallas físicas o mecánicas. Luego de la denuncia del Instituto Nacional Electoral por irregularidades en la obtención de firmas de algunos aspirantes independientes, los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores pidieron al INE deslindarlos de la utilización de cuadernillos de listado nominal y de datos de padrón. El presidente Enrique Peña Nieto pidió a la ciudadanía apreciar los avances que México ha tenido en materia económica y no lamentar, por decisiones que habrán de tomarse, el que este desarrollo se detenga, esto luego de anunciar una inversión por 9.300 millones de dólares en la compra de nuevos aviones por la empresa Volaris. El Papa Francisco criticó hoy que la cárcel sea solo un castigo y no se ofrezcan programas de reinserción en el discurso acerca de 600 reclusas tras visitar la prisión de mujeres de San Joaquín durante su visita a Santiago de Chile. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recurrirá directamente ante la Corte Suprema el fallo de un juez de California que la semana pasada ordenó al presidente Donald Trump revivir parcialmente el Plan DACA para jóvenes indocumentados. El fiscal general, Jeff Sessions, indicó en un comunicado que el gobierno recurrirá al fallo porque Trump y los miembros de su gobierno actuaron legalmente. El ministro del Interior en Venezuela, Néstor Reverol, anunció que el expolicía Oscar Pérez, protagonista del ataque desde un helicóptero contra edificios gubernamentales en 2017, murió junto a seis hombres de su grupo en la vasta operación de captura desplegada en las afueras de Caracas. Corte B Noticias. Corte B Noticias. Gracias de Oaxaqueña Radio. Hombre, pues qué le puedo decir, qué grato es saber que usted nos acompaña en distintas regiones de nuestra entidad. Le comento que el artista plástico, Fernando Peguero, mencionó que su señora madre fue quien le ayudó a incursionar en el arte y ahora realiza piezas elaboradas con cerámica. Le invitamos a conocer su historia a través de este material. Heredado de una tradición que dejó la artesana Teodoro Ablancos de Santa María Zompa, con las piezas hechas de barro, Fernando Peguero García crea piezas de arte elaboradas con cerámica retomando los elementos que se encuentran a su alrededor. El artista plástico explica que su primer acercamiento con el arte fue desde niño de la mano de su madre, Leticia García. Al yacimiento, a los campos y traer la materia prima, después hay que ponerlas en recipientes con agua, dejarlas que se disuelva, cernirlas, amasarlas y todo un proceso que va más o menos como de un mes hasta obtener la masa para poder trabajar ya la obra. La inspiración proviene de diferentes lados, como lo son, los sentimientos, ideas, aquello que construye el contexto que rodea al artista, tales como capullos, plantas y hojas. Tras haber trazado una ruta y concepto artístico, se extrae la materia prima de las minas y se trabaja durante un mes para dar forma a la obra de arte que albergará en cada parte de su estructura un concepto y percepción de la realidad. Pongo dos fetos que representan el maíz natural y el maíz transgénico, uno que está mutilado porque por todos los químicos que tiene está deforme, y otro maíz que está, pues ahora sí que bien, y las manos que van deteniendo a los dos maízes, bueno, a las dos mazorcas, es la naturaleza que está agonizando, tiene las manos pero de un color café, como si estuviera agonizando, como si estuviera agonizando por todos los contaminantes que le estamos inquiriendo a la tierra. Fernando Peguero también se dedica a la pintura. Afirmó que se encuentra realizando un trabajo que tiene como tema principal la contaminación, por lo que creará sus piezas con todo lo que encuentra en la calle como pedazos de cartón o anuncios. A través de una técnica mixta, ensamblará sus elementos sobre un lienzo que dará vida a la pintura. La Cosmovisión del Maíz es una obra que surgió de una convocatoria realizada por Francisco Toledo, cuyo objetivo es crear conciencia sobre lo que ocurre con el maíz transgénico. Mi familia siempre me está motivando porque siento ese apoyo que ella me da, porque siempre de tus padres quieres obtener una buena respuesta o una motivación, porque básicamente en el arte los papás a veces como que no están de acuerdo de que tú estudies artes plásticas, sobre todo porque es un poco complejo vivir de esto, pero yo siento mucha satisfacción de que mis papás al dedicarse también a la cerámica me apoyen de esa manera. Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y del taller Rufino Tamayo, Peguero García ha obtenido 14 premios a nivel estatal y nacional, ha participado en más de 20 exposiciones colectivas, una individual y dos bienales, trayectoria que es reconocida e impulsada gracias a la motivación familiar que nutre su carrera artística y su vida. Me encuentro exponiendo en Michigan, en Estados Unidos, también en Detroit, y acá en México, en Oaxaca, me encuentro exponiendo en el Museo de San Bartólogo y Tepé, en la primera sala, la exposición se llama Materia Orgánica, cuenta con 20 obras en una instalación y está abierta al público en general, de lunes a, de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Y en Natsompa, acá tengo mi galería y nos pueden visitar los 365 días del año, también me pueden encontrar en las redes sociales como Fernando Peguero, en el Face y en Instagram. A quienes se interesen por conocer más del trabajo que desarrolla Fernando, o en adquirir una de sus piezas, pueden visitar su taller y galería que se encuentra en Avenida Independencia número 109, en Santa María Natsompa, Oaxaca, con imágenes de Enrique Delgado e información de Mildred Hernández, Corte B Noticias. ¿Qué le parece? Y como estos hay otros, muchos jóvenes, hombres y mujeres con talento, desde el artesano de la semana pasada que hace carrizo a él, su trabajo, aunque parece distinto, sigue siendo una expresión también, una expresión artística. Escribe en el número 8006, terminación 8406, perdóneme, me dice, perdón por mi comentario, yo fui a querer comprar un rebozo en el mercado de artesanías y venden mucho más caro que en el mercado Benito Juárez, en el mercado Benito Juárez da el mejor precio. Gracias por compartirlo con nosotros. Mire, no sé si usted tenga la misma idea que la de este reportero, es solamente una idea, pero ¿y qué tal si en el mercado de artesanías estaba el verdadero artesano y una pieza auténtica? Y las otras medios se le parecen y ya las hacen en máquina. ¿Qué tal? Claro que se tiene que dar más barato, pero por supuesto. Como parte del ciclo de talleres de enero, el Centro Cultural San Pablo llevará a cabo el taller de acercamiento al barro, que impartirá Xorotl Torrentera. Se trata de mostrar durante tres días, del 22 al 24 de enero, de 5 a 7 de la tarde, una perspectiva del trabajo que el artista ha realizado, las y los participantes aprenderán las técnicas de modelado en barro, levantado de pieza y las características de cocción. Dijo esto Gabriela Mendoza, coordinadora de eventos del Centro Cultural San Pablo. La idea es una perspectiva desde el trabajo que él ha realizado y en este caso vamos a revisar algunas técnicas, tanto de modelado, levantamiento de piezas y cocción de la misma pieza. En tres días va a ser un pequeño viaje a través de este maravilloso mundo del barro y son inscripciones gratuitas al público en general. No es necesario tener algún conocimiento previo, más bien es precisamente ese acercamiento nuevo. Y en otro tema, la Fundación Cultural Bustamante Vasconcelos albergará durante dos semanas una exposición fotográfica denominada Caminando en los Pasos del Doctor Juan Ignacio Bustamante Vasconcelos. Los valles centrales y un poco más allá del profesor de geografía de California State University, Scott Brady. Se trata de una colección de 35 fotos capturadas en diferentes lugares como Jalapa el Valle, Yagul, San Miguel Pera, San Pablo Aguilá, San Miguel Tilquiapa y la ciudad de Oaxaca, comparadas con fotografías tomadas por Juan Ignacio Bustamante hace aproximadamente 50 años, reflejando así la evolución que ha tenido estos lugares en nuestra ciudad, en nuestra entidad. Y para revivir las imágenes del Oaxaca antiguo, comentó Arturo Bustamante, secretario de la Fundación. Es una exposición fotográfica que trata de revivir las imágenes del Oaxaca antiguo o de las poblaciones con imágenes antiguas con lo actual. Entonces estamos presentando esta exposición para que la gente se informe de lo que había antes y lo que hay ahora y vea la transformación que se está dando en todo el entorno, incluyendo las casas, los árboles. Y mire, a raíz de experimentar con barro, Miguel Molina logró desarrollar una técnica con la que se pudo encontrar un recurso para elaborar piezas hechas de barro que forman figuras adheridas a una caja adornada, una especie de servilleta. Le interesa, le invito a ver y a escuchar esta cápsula. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Molina, soy originario del Istmo de Tehuantepec, de Salina Cruz específicamente. Tengo 30 años y me dedico al arte. Mi mamá ha sido un gran ejemplo para mí y el apellido Molina es como de mucho trabajo, por eso decidí el apellido de mi mamá. Y mi nombre, que es Miguel, tomé varios cursos, tomé unos cursos de pintura y entonces cuando llego aquí a Oaxaca y empecé a darme cuenta que aquí en la capital el arte es algo que fluye mucho. Un diciembre, en un intercambio de regalos con los amigos y todos con sus regalos bien envueltos y a mí me dieron en una bolsa. Hay gente que no le presta atención o no le presta la importancia a un detalle. Creo que para mí, que cuando alguien me obsequie algo, sea tan importante lo que lo envuelve como lo que lleva adentro. Y entonces empecé primero pensando en cajitas y dije, me gustaría hacer una línea de cajas que fueran para esos momentos especiales. Y entonces en un principio dije, las voy a hacer pintadas. Pero tengo un amigo que vive en San Bartolo, Coyotepec. Él me comentaba que su restaurante hace algunos años había sido un taller de artesanía decorativa utilitaria. Él me presenta a una amiga que se llama Carmen Ortiz que ella es una artesana originaria de San Bartolo y le dije, oye, si me acaba de ocurrir una idea. Le digo, fíjate que quiero hacer unas cajas para regalo pero quiero decorarlas con barro de San Bartolo Coyotepec. Y empezamos a hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta que un día hicimos una serie de plaquitas y no se rompieron. Y dijimos, ya la hicimos. Y entonces después vinieron los diseños. Todas las cajas están inspiradas como en algo muy folclórico. De hecho, los diseños traen muchas florecitas. La mayor parte de ellos me trabajan los patrones. Lo hago de esta manera porque quiero que sea algo que cuando tú lo compres digas, sí, vale la pena. O sea, quiero que sea algo estético, que sea algo bonito. Entonces, realmente no soy un gran dibujante pero me ayudo mucho de esta técnica. En un programa de diseño pongo las imágenes que yo quiero plasmar en el barro y posteriormente las empiezo a recortar. Las recorto y ya las voy marcando sobre el barro. Honestamente, no me interesaba mucho la cuestión del brillo aunque en la primera línea de cajas que lancé sí, todas fueron en barro, negro o pulidas. Estas quería que fueran diferentes. Para la siguiente colección tenía pensado que el barro ya no fuera precisamente negro. Sigue siendo el mismo barro de San Bartolo Coyotepec pero ahora le doy otro color. Por ejemplo, como en esta caja que tengo acá una vez que tengo recortada la pieza igual hago decoraciones sobre el barro con esto que es servilleta alemana. Es una técnica que aprendí en el Distrito Federal y bueno, lo que hago prácticamente es tomar la capa más delgada de la servilleta para poder adherirla al barro. El barro es muy caprichoso y trabajarlo es con demasiada dedicación, con mucho tiempo. Trato de amasar el barro con un humor que sea apto para la actividad que hago y todo. Cuando inicié el proyecto fue muy difícil porque mucha gente me dijo que no soy artista. Mucha gente me dijo, ¿sabes qué? Es que creemos que tú no tienes la madera o creemos que ni siquiera tienes la creatividad para hacer las cosas. Recibí apoyo de los amigos y de verdad es que es una satisfacción muy grande el hecho de decir, voy a cumplir mi sueño. La verdad es que quisiera decirles que para mí la vida ha sido muy difícil y llego aquí a Oaxaca, conozco el arte, conozco la gente, conozco a mis amigos y me regresaron las ganas de vivir. Y precisamente es lo que yo plasmo en cada una de mis cajas. Me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta que Dios me dé la oportunidad de transmitir esta alegría a través de mis cajas. Y el momento final siempre está cuando el cliente abre la caja. Y para mí es muy importante la reacción que él tiene. Y afortunadamente hasta el día de hoy todas han sido... Está increíble, gracias. Y digo, Dios, se cumplió una vez más. Bueno, espero les haya gustado mi trabajo. Estamos a sus órdenes. Entonces, cualquier duda, aclaración o situación que quieran con respecto a mi marca, los puedo estar atendiendo en mi número personal que es 951-306-0444. Les agradezco mucho la visita. Igual, si están interesados en tomar algún taller o en comprar alguna caja, pueden visitar mi página de Facebook. Es Miguel Molina. Y esperamos que les haya sido de su agrado, sobre todo que haya llegado con esta alegría que nosotros transmitimos en la marca. Hasta la próxima. Bueno, pues tengan mucho cuidado, por favor, para que nos escriben, por cierto, del regalo. Ponle por ahí el regalo y guarda la caja, ¿no? Que es tan interesante. Nos preguntan si es oficial que se puede autorizar ya a los niños que entre una hora más tarde por el frío, donde los padres de familia se pongan de acuerdo en el lugar que sea que haga frío, en la sierra, en la mixteca, en la sierra sur, en la sierra norte, en los mijes, en donde sea, los padres de familia y los maestros pueden ponerse de acuerdo. Nadie puede evitar que lleven cualquier ropa abrigadora, aunque no sea del uniforme. Va contra los derechos de la niñez y quien lo prohíbe está cometiendo un delito. Y le comento a usted, ponga mucha atención, por favor, y comparte esta información. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío Nº 23 habrá de generar ambiente muy frío con posible caída de nieve o agua nieve para los estados del norte del país y evento del norte para el Istmo de Tehuantepec. Esta noche el Frente Frío Nº 23 se extiende sobre el Golfo de México, llegará hasta Veracruz, se internará en el oriente y norte del país. La intensa masa de aire polar que viene asociada generará un marcado descenso de temperatura con bancos de niebla en localidades de más de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Para mañana, este mismo sistema, aquí, pudiera generar temperaturas de hasta 5 grados centígrados en zonas serranes del estado y en los valles centrales se espera que el termómetro registre durante las primeras horas también 5 grados centígrados. El frío de hoy fue de 6. El de mañana puede ser todavía mucho más intenso. Gracias por su atención, señoras y señores. Acompáñanos el día de mañana en Punto de las 8. Buenas noches. Buzón de voz de la Defensoría de las Audiencias de Corte B. ¿Tienes alguna queja o comentario acerca de la programación de los medios de Corte B? Ponte en contacto con esta Defensoría. ¡Queremos escucharte! Llama al 501-6233 y déjanos tu mensaje. Las audiencias con discapacidad tienen derecho a contar con mecanismos que les den acceso para expresar sus puntos de vista, sugerencias y quejas a los defensores de las audiencias. Defensoría de las Audiencias de Corte B Corte B Clasificación A Corte B presenta Previamente en Emprendedores. ¿Qué les gustaría llevarse de la incubadora? Pues nos llevamos esta parte del conocimiento, de la amistad, de la asesoría. Podemos ver que existe una conexión entre los dos y su proyecto, una conexión emocional fuerte. Bueno, además del beneficio económico que es implícito en cada uno de los proyectos comerciales, pues también se da una vinculación con cada uno de nuestros clientes. Bueno, ya hay un cierto compromiso de parte de su familia y de él ya de años atrás, que ha tenido los resultados hasta ahora que hemos visto, pero necesita profesionalizar y hacer algunos ajustes en algunas operaciones de su negocio. Con la mezcla de nuestros nombres, es lo que tú decías, ¿no? Entonces ya queda Karumi, ya sí quedaría la marca. Porque considero, pues si le modificamos también, aparte del nombre, que va a costar un poquito de trabajo, que no se modifique lo de la coloración. Porque ya sabemos que manejamos rojo y que manejamos blanquito, ya nos identifican, pues. Haciendo un recuento, los primeros pasos prácticos para establecer formalmente un negocio son A, generar la documentación básica del proyecto, es decir, tener por escrito nuestra idea empresarial y gradualmente traducirla a un modelo de negocios que se encuentre conectado con el ímpetu y talento del emprendedor. B, invertir tiempo y recursos económicos para obtener una aproximación física del proyecto, es decir, diseñar una maqueta o un prototipo que ejemplifique de forma gráfica y tangible cómo será el producto o servicio a comercializar, para demostrar la viabilidad técnica del proyecto y con el apoyo de un plan de negocios. C, si al momento de realizar una producción y venta a baja escala, el emprendedor detecta un potencial comercial para lograr su formalización. D, una vez que el emprendedor cubrió la tramitología aplicable a su empresa, se promueve de mejor forma su crecimiento y consolidación, producto de su introducción formal al mercado, a la vez que se abre un abanico más amplio de opciones de financiamiento. Aún es muy común que en México los habitantes recurran a la generación de negocios informales debido al desconocimiento sobre trámites legales, por el temor de sus costos o tarifas, o simplemente por evitar compromisos a largo plazo. Afortunadamente, la tramitología en México ha mejorado considerablemente, lo que permite que algunos se realicen en menor tiempo. Aunque son los mismos en todos los estados, existen algunas variaciones en los requisitos y costos en cada entidad y ayuntamiento. Los emprendedores han recibido la asesoría del Centro de Innovación y Desarrollo de Negocios de los Valles Centrales de Oaxaca, tratando diversos aspectos esenciales para el impulso y desarrollo de su idea de negocio. Pero ahora deberán darle seguimiento al conocimiento adquirido en la incubadora, trabajando en cada uno de los procesos para la operación y desarrollo de su negocio. ¿Ya viste cuánto pesa tu depresión? Bueno, ahorita venimos haciendo el proceso, los dos ocupando diferentes roles. Sin embargo, sí estamos conscientes y ya nos dimos cuenta que esto lo tenemos que mejorar y tenemos que definir qué es lo que va a hacer Maricruz y qué es lo que tengo yo que definir para que lo hagamos de una manera más fácil y rápida. Ya hace la salsa, ya estandarizamos algunas cosas que nos dijeron en la incubadora. Entonces ya preparamos todo lo que vamos a ocupar, que los chiles, que el proceso de las especies que utilizamos, el aceite. Y es como nos vamos organizando, estamos viendo que necesitamos comprar algunas cosas que nos hacen falta porque ahorita seguimos haciéndolo con cosas de la casa, que la licuadora, que las cucharas que utilizamos, que las ollas. Entonces sí necesitamos invertir en esta parte. Estamos viendo que es necesario ya porque precisamente ya estamos avanzando igual en nuestras ventas porque a las personas les ha gustado, ya sabemos que sí podemos entrar a comercializar nuestra salsa y que puede ser redituable para nosotros. En cuanto a los frascos, ya tenemos el frasco que queremos utilizar. Tiene la medida que nosotros queremos. Es un frasco de vidrio. Tiene la tapadera que nosotros queremos. Es hermético, no tiene fugas. Para lo que nosotros vamos a producir es lo que requerimos en este momento. Ya encontramos al proveedor. Ya vamos avanzando en tener un prototipo, aplicando todo lo que nos han dicho en la universidad, en la incubadora. Y ya vemos que está formalizándose nuestro producto para ya tener nuestra empresa. Tenemos esta felicidad de saber que el producto va por buen camino. Ya nada más es seguir trabajando en el proyecto e ir avanzando poco a poco hasta que ya logremos tener nuestro producto final. Para eso es que buscamos la incubadora. Vemos que funciona cuando uno también le pone empeño. Y pues eso me hace sentir contenta porque vemos que sí funciona, que a las personas les ha gustado nuestro producto. Y sí es importante que nosotros ya vayamos formalizando todo para ya tener un producto en el mercado de calidad para nuestros clientes. ¿Vas a salir el día de hoy? Sí, voy a atender los asuntos que tenemos pendientes. Ajá. Bueno, te encargo mucho que me dejes nada más lo del... ¿Hay en sobre las facturas que llegaron ayer? Claro. Pues en la mañana, el día comienza, pues llegamos al negocio. Abrimos el local para mantener aseado el espacio. Al final para tener un espacio agradable para nuestros clientes. Atendemos algunos asuntos, los pendientes que haya, respecto a pedidos, algunos pagos pendientes. Y pues una vez que se determinen las actividades, pues me voy a realizar algunas tareas fuera de negocio para poder cumplir con estas metas. Y pues posterior a eso, pues los dos nos concentramos a lo largo del día en también darle la atención a nuestros clientes y poder cumplir con nuestros objetivos. Como parte de los cambios propuestos por la universidad y ante la necesidad de definir roles en el mismo negocio, nos hemos dado a la tarea de realizar esta actividad. Anteriormente, pues hacíamos de todo un poco, entre la parte administrativa, la parte contable, la parte de ventas, haciéndole pues entre los dos, pues está dándole al montón. Ahora, pues ya hemos definido algunas actividades. Mi padre se dedica principalmente a la parte contable, a la parte del seguimiento de los pagos que se realiza a cada uno de los proveedores. Yo me dedico a la parte de los proveedores, en donde pues me doy la tarea de elaborar estos pedidos para poder contar con los elementos necesarios en el negocio. Asimismo, entre los dos nos dedicamos a atender a nuestros clientes. Pero una vez concluido todas esas actividades que tenemos ya programadas. Lo que encontramos cuando llegamos aquí a este negocio es el tema del inventario, ya que pues al haber múltiples proveedores respecto a determinadas piezas, pues existe una variación de precios. Además de la cantidad adecuada o necesaria de cada uno de los productos en este negocio. Entonces, nos dimos a la tarea de registrar todos estos productos. Pues vamos trabajando en ello y vamos avanzando para poder consolidar este inventario y poder tener, además del conocimiento, los costos adecuados, el mantener actualizado este mismo inventario y por qué no también trabajar en respecto a aquellos que se nos van rezagando. Asimismo, la parte de la imagen es muy importante en nuestro negocio. Y en todo negocio, pues ya estamos trabajando en ello, viendo el tema de nuestros uniformes, el tema de nuestra fachada, así como también por la atención que nosotros brindamos a nuestros clientes. También está la atención a nuestros clientes. Si bien hemos referendado, hemos comentado en anteriores ocasiones, este compromiso que tenemos con cada uno de nuestros clientes, sobre todo con aquellos que tienen ya una cierta relación comercial ya más estrecha con nosotros. Asimismo, también tenemos que con ellos mismos proyectar una imagen profesional y puntual, con el fin de dar respuesta a sus requerimientos. Bueno, hemos venido incorporando algunos de los cambios, si bien ha sido mucho de la parte también que nos ha encontrado la universidad, la incubadora, pues también tenemos que ir incorporándolos al negocio con el fin de brindar una atención adecuada. Si bien este es un proceso a corto y mediano plazo, con el fin de que se brinde una atención adecuada, pero pues estamos en ese camino y pues le damos la decisión para poder hacerlo. ¿Cierto o falso? Los trámites legales que se aplican a las personas físicas son diferentes de los que se exigen para las personas morales. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Oaxaca Fondo, conducido por Jaime Velázquez y Sócrates Campos Lemos. Domingo, 20 horas. Por Corte B. Corte B. Los trámites legales que se aplican a las personas físicas son diferentes de los que se exigen para las personas morales. Los trámites legales, específicamente en el ámbito jurídico y fiscal, establecen un trato diferente para las personas físicas en relación a las personas morales. Y de esto depende la forma y requisitos para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y las obligaciones que adquieran. El establecimiento o constitución de una empresa requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y trámites legales ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales, los cuales varían dependiendo del tipo de proyecto, área geográfica donde se encuentra ubicado y el avance o progreso que muestra la empresa en cada una de sus áreas. Para atender cada uno de los trámites, es necesario que los emprendedores se informen sobre ellos y reciban asesoría para iniciar su gestión. Los trámites pueden ser de orden municipal, estatal, federal, jurídico, fiscal y, en general, todo lo normativo que se le exige a una empresa de acuerdo con la legislación mexicana que se le aplique. Esto dependerá de la naturaleza del negocio y de cómo se conformará legalmente, es decir, como persona física o persona moral. Para fines fiscales, una persona física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Dicho de otra forma, es aquella persona que en su individualidad decide emprender. Su nombre se convierte en la razón social de la empresa y se compromete a cumplir con las leyes que lo rigen. Una persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, en este caso, con el objetivo de abrir una empresa y hacer cumplir la normatividad mexicana aplicable a su tipo de proyecto. Una persona moral puede tener como figura jurídica aquellas que derivan del concepto de sociedad mercantil o de asociación civil. Los emprendedores, haciendo uso de su capacidad de autogestión, acuden a diversas instancias estatales y municipales para conocer los trámites que les aplican de acuerdo a su tipo de negocio. José y Víctor se encuentran en el Departamento de Impulso al Emprendedor de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, para asesorarse respecto a la obtención del código de barras, registro de marca, apoyos, servicios que brindan a los emprendedores y la consolidación de los negocios establecidos. Por lo que el licenciado Juan Carlos González Gallegos les proporcionará la información que requieren. El del emprendimiento que estoy haciendo, quiero saber qué es lo que tengo que hacer para registrar mi marca. Ok, ¿qué tipo de producto, servicio estás ofertando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, es un producto, bueno, iniciamos con una empresa de conservas. Ahorita lo que estamos haciendo es salsa. Salsa, sí. Ajá, tipo macho. Salsa tipo macho. Salsa tipo macho. Ajá. Normalmente, a ver, nosotros lo que recomendamos es tener una marca genérica. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de ampliar los productos o servicios que tú puedas hacer. Exacto. Esa es la gran ventaja. Igual, hemos apoyado aquí a las empresas a poder hacer su trámite de código de barras. No tiene costo. Normalmente, lo único que tienes que pagar es el trámite ante GC1 México. Tú vas y pagas, instamos tu RFC, si es persona moral, acta constitutiva, poderes notariales, copia de tu IFE y copia del comprobante de pago. Esos son como los requisitos básicos para hacer tu trámite de código de barras. Ya GC1 México te dirá, ah, pues, tal es tu código base y lo único que va a ir cambiando son los últimos dígitos. La orientación que acabamos de recibir en cuanto al código de barras es importante. Sí se los vamos a colocar a nuestros productos porque ahora ya en cualquier tienda, ya sea una tienda pequeñita, una miscelánea o sea una transnacional, como requisito nos lo exigen para que pueda comercializarse nuestro producto. ¿Cuáles serían los beneficios de estar en este régimen, el nuevo, en el RIF, en el régimen de incorporación fiscal? Es que tú ya puedes, en el tema del Infonavit, en el tema del INSS, tú ya puedes ser propio beneficiario, el estar cotizando, es la palabra, como patrón o dueño o estar dado alta no lo podías hacer. Ahora sí ya lo puedes hacer, ya puedes así como generar tu propia antigüedad dentro de tu empresa. Ese es algo muy bueno, que inclusive nosotros damos capacitaciones para que tú conozcas de manera puntual los beneficios que te da el RIF ante el SAT. Oye, ¿esas capacitaciones tienen una fecha establecida o puedo venir y medir? Sí, nosotros hacemos de manera mensual, sacamos una programación de cursos que se vayan a dar y programas que nosotros estamos dando. Te digo, normalmente nosotros lo publicamos a través de redes sociales, a través de la propia página de la secretaría, a través del programa Estatal de Emprendedores, que es lo que esta área o este departamento maneja. Sí, se me hace importante el tipo de informes que nos dieron aquí. Una parte es respecto a los cursos que nos imparten sobre ventas, sobre comercialización y también sobre cómo administrar una empresa, que se me hace bastante interesante. Inclusive tú puedes entrar a la plataforma de lo que es la Red de Apoyo al Emprendedor, que es www.redemprendedor.gov.mx y ahí vas a encontrar todos los programas de lo que es la Red de Apoyo al Emprendedor, que es una comunidad conformada por organizaciones de dependencias privadas y públicas, donde vas a poder encontrar productos o programas para emprendedores y para la idea de fortalecer tu negocio. Eso es lo que es la Red de Apoyo al Emprendedor. Bueno, en cuanto a los beneficios que podamos encontrar nosotros en la Red de Apoyo al Emprendedor, está el del Instituto Nacional del Emprendedor, que es el INADEM. Ahí se realiza un curso pequeño en línea. Si uno lo aprueba, entra a un concurso para ver si uno es sujeto de apoyo en dinero para que podamos comprar el equipo maquinaria que nos haga falta y con eso poder fortalecer nuestra empresa. ¿Cómo se llama tu negocio? Autopartes, Jojo. Autopartes.